muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y acaba de salir nueva ruleta totalmente tenemos a este personaje femenino para las chicas y también tenemos el arma la verdad el arma me parece bastante divertida como tiene ese movimiento de como si mordiera las cosas y pues está muy divertida el arma no es un arma que a mí personalmente me llama la atención además de que tenemos todo este cambio tan enorme que no nos acostumbramos yo por lo menos no me he acostumbrado y sobre esto yo ya estoy muy contento con lo que me va a tocar yo ya tengo una idea de lo que me va a tocar y la verdad ya estoy preparando el siguiente vídeo para mostrarles el arma que me toca y compartir un poco con ustedes no así que bueno chicos le dejo aquí para que intentemos ver que me puede salir así que vamos a empezar con el primer intento a ver qué me puede tocar porque por el arma pequeña hoy está muy genial estar la verdad me encanta me ha tocado cosas buenas de momento sólo voy a intentar tres veces comento no pienso gastar más ya eso es algo que ya voy a estar realizando sobre este contenido y tal vez si me gusta mucho un arma pero de momento estoy muy perdido así que no hay una ruleta realmente que me llame la atención de todas las que se vienen ninguna entonces vamos a intentar otra vez no sé el personaje me parece increíble esto de verdad está increíble no lo puedo decir con más palabras me encanta la alarma la s 36 también es otra arma que me encanta bastante quiero esto esto y pues ya simplemente eso chicos yo creo que para mí es lo más importante la verdad el personaje no me encanta tanto lo que lo demás lo que lo rodea si me parece muy bueno pero yo creo que lo peor sería esto y pues si vienes empezando no tienes una tarjeta pues esta tarjeta te puede ir muy bien pero para las personas que ya tenemos tanto tiempo en el juego tarjetas pues ya tenemos empezamos a coleccionar bastantes por eso no creo que sea buena una idea muy muy buena que te toca el primer intento al tercero así que vamos a seguir chicos vamos a seguir vamos a ver qué nos puede tocar lo peor en la granada la mochila porque yo tengo mochila y la estampa ojo que bueno me tocó el tiburón al tiburón está genial ya no sé chico ya no quiero intentarlo yo aquí ya me quiero retirar pero pues vamos a ver no vamos a probar yo sé que aquí seguro me va a tocar la mochila la granada y por la estampa no quiero la estampa que se ve bastante bien pero no quiero la estampa sólo quiero el tiburón para ponerse las mis armas legendarias oa cualquier arma que me encante así que bueno vamos a dar el último intento y se termina esto y le deseo mucha suerte a ustedes que creen que no qué bueno qué bueno de verdad está no lo puedo creer no yo ya aquí de verdad muy contentos no quiero no le no deseo que a nadie le toque la mochila la granada la estampa y pues nada chicos yo de aquí me retiro tal vez haga otro intento pero no de verdad no garantizo nada pero eso ya lo verán en el siguiente vídeo nos vemos hasta luego chicos vamos a mostrar todo no antes de irme porque ando muy emocionado no sé qué pasa con esta ruleta no sé si tiene algún no se tiene la noto muy diferente a la ruleta no tengo ni idea dónde puedo arreglar todo esto disculpen eso y si corte esa parte es porque me empezó a llevar muchos mensajes discúlpenme de verdad no quería cortar esta parte pero lo hago para no poner a alguien que pues no sabe que estoy grabando y no molestar a nadie la verdad así que bueno está increíble que más me dieron me dieron el arma el arma secundaria vamos a verla donde donde está la secundaria pues aquí tengo lanzacohetes así que voy a ir voy a mostrarla en pistolas vamos es esta debe estar en armamento personalizar ok ok confirmó está muy genial el arma vean esto me parece muy increíble de que las armas ya vienen con su ajuste que puede ser mejor el ajuste personal sí pero hay mucha gente nueva que viene entrando y pues es bueno que no le metan tanto problema a la hora de personalizar un arma y no saber que que puede quitar o que puede poner eso me parece muy bien al contrario bastante bien y no necesitas jugar o completar evento para mejorar el arma simplemente la compras y te la dan ajustada entonces que más medio me dieron un arma me dieron el baile me dieron que otra cosa me dieron ya no me acuerdo dejen un revisto de nuevo me dieron al tiburoncito armamento aunque vamos aquí personalizar y amuleto a la cabeza de tiburón está súper bonita vean esos dientes claro que aquí no se ve tan tan impresionante pero yo creo que ya que ustedes estén en una partida se va a ver bastante bien vamos a jugar una partida pero quiero seguir personalizando esto vamos a multijugador vamos a agregar aquí el arma comento que ahorita el arma que está más increíble para utilizar el multijugador es la cornite la rus y la mp5 para mí son estas armas que están tomando importancia así que las recomiendo si les quieren probarlas el problema es que creo que no es tan fácil ahorita el tema de las tarjetas está muy son muy pocas las tarjetas bueno chicos yo me despido no creo que pueda mostrar una partida pero pues bueno me despido pásensela bien no gasten mucho en la ruleta honestamente solo si te interesa de verdad y bueno chicos yo me despido hasta luego bye